Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo no vengo más con ti, es que nunca nadie nos te había venido a hablar sin ti. Ahora veo claro, la verdad es tranquilo, Jesús, te seguiré, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré.